¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces por la Pantalla de Monte Carlo Televisión. Se lo decíamos en el anticipo aquí en estos minutos previos al comienzo del programa. En Bolivia, el lugar donde hace 51 años mataron al Che, hay dos actos. Uno en reconocimiento al guerrillero abatido y otro en reconocimiento a los militares que lo mataron. Puede ser perfectamente una síntesis de lo que aún hoy sigue provocando el Che Guevara en cuanto a opiniones contrastantes, divididas, discrepantes. Sobre eso va a girar todas las voces de esta noche. En este año además con un elemento aquí en Uruguay. El MLN apeló a una imagen del Che para promocionar el acto de mañana que conmemora otro aniversario de la toma de Pando. O sea, quienes vean por estas horas ese mensaje convocando al acto, verán allí la imagen tan conocida del Che Guevara. De hecho, aquí está. Mirá, el bien más preciado es el de pertenecerle al pueblo. Alude a una frase de Ernesto Guevara. Hablan Fiorella Melo, Bubba Franco, Pacha Sánchez, Pepe Mujica. 12 de octubre, 18 horas, Tristán Narvaja y Cero Largo. Allí también se habla del Movimiento de Liberación Nacional como convocando a esta actividad. Bueno, nos acompañan Mercedes Vigil, Luis Nieto y Alfonso Leza. Es gratísimo contar con estas tres presencias en esta noche aquí en Todas las Voces. Antes de saludarlos formalmente, quiero recibir a Jimena Zavaris como cada noche para el sondeo que pertenece hoy a este programa. Jimena, ¿cómo te va? Hola, Daniel. Muy bien. Y bueno, es momento de activar nuestra comunicación con nuestros televidentes. Les recordamos que cada martes y jueves nuestro sondeo en Twitter, arroba todas las voces 4, estará activo desde el mediodía hasta las 9 de la noche para utilizar los resultados de sus opiniones y de sus votos en el debate. La pregunta que les hacemos hoy es, ¿qué tan vigente consideran la figura del Che Guevara en la actualidad? Recibimos 1.595 votos durante todo el día y los resultados son los que ven en pantalla. Muy vigente, un 14%. Un 78% dijo que es poco vigente y no sabe y no contesta un 8%. Y ahora en un ratito les compartiremos también los mensajes que recibimos durante todo el día con el hashtag Opino en TLB. Bien, muchas gracias Jimena. Voy a comenzar a recibir a los invitados. Mercedes Vigil, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer. Bien, si debieras responder este sondeo, ¿qué dirías? La vigencia del Che hoy. Creo que la vigencia del Che no solo no es hoy, sino que tampoco lo fue en su época. Ya en su época sus ideas eran anacrónicas para un siglo XX que había laudado el problema de los derechos humanos. En aquel tiempo ya eran anacrónicas. Claro, fíjate tú que el concepto de derechos humanos que empezó con la carta de Ginebra en el 25 y terminó en el 48 con la declaración de Naciones Unidas, condenaba todo lo que hoy pueden ver en Internet, lo pueden ver a él diciendo, fusilaremos, aunque no haya guerra, y seguiremos fusilando. Creó los campos de concentración para los homosexuales. Creía en las ejecuciones no sumarias, no en épocas de guerra. Entonces ya en su época en la violación de los derechos, porque a veces se dice no, porque en la revolución de Aparicio, no estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando de 1903, estamos hablando de una época en la que el mundo ya había zanjado que la vida y los derechos fundamentales eran fundamentales. Pero te voy a decir una cosa, si el sondeo fuera la inversa y los uruguayos hoy votáramos, que están vigentes, tendríamos que hacer otro programa, en el cual nos tendríamos que preocupar el por qué los derechos humanos para los uruguayos no parecen ser importantes. Alfonso, les hace gran gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Bueno, has escrito mucho de estos temas. Este tema va a estar. Sí, sí. Es difícil una síntesis, ¿no? Yo decía, bueno, esa imagen que tenemos ahí en la pantalla puede reflejar o puede ser una síntesis de lo que muchas veces sucede a nivel planetario. Esto es a escala planetaria. En Bolivia, donde lo mataron, hay una manifestación en respaldo al guerrillero y otra manifestación en respaldo a los militares que lo mataron. Sí. A ver, si está vigente el pensamiento. Yo creo que las figuras hay que ubicarlas en su tiempo y en su contexto. Entonces, hoy, claramente, no. Ahora, ¿cuál era el pensamiento también del Che? O sea, a nivel de qué era lo que pretendía. Bueno, en aquel momento luchó contra una dictadura en Cuba, ¿verdad? Claro, después quisieron exportar la revolución y fue un fracaso en todos lados, en África y en América del Sur. Yo lo que entiendo es que está vigente una figura idealizada, es decir, mucha gente joven que no lo conoció, una figura idealizada de alguien que dio su vida, mal o bien equivocado o no, por las ideas revolucionarias. Pero cuando hablamos de qué Che y cuáles ideas son vigentes y el homenaje que se le va a hacer mañana, hay una visión totalmente hemipléjica o con un solo ojo. Porque el Che estuvo en Uruguay muy poco antes de que empezara la guerrilla y lo dijo, no de manera metafórica, lo tengo acá el discurso. Lo del 61. Les dijo, no tomen las armas en Uruguay, sería un grave error, el Uruguay es el único país de América que tiene las condiciones para llegar por la vía democrática. Que no corra sangre en Uruguay sería un grave error, tuvo algún agucheo, no le hicieron caso. O sea, cuando se recuerda al Che no se recuerda a todo el Che, se recuerda a una parte del Che. Ese discurso estuvo escondido mucho tiempo. Sí, ¿sabes qué, Alfonso? Me interesaría, porque la producción ha preparado ese fragmento del discurso, que lo compartiéramos ahora. Porque él entendía que aún con algunas falencias la democracia era lo que debería preservarse aquí en Uruguay. Vamos a ver lo que decía el Che Guevara en el 61. Perdón, quiero decirlo. Sí, ahora me decís. Ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas, la posibilidad de avanzar por causas democráticas hasta donde se pueda ir, la posibilidad, en fin, de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América. Decías, Alfonso, sobre esta filmación. No, no, que la filmación es del mismo momento, pero cuando habló en la Renda de Punta del Este. El discurso famoso en el que instó a no tomar las armas en Uruguay fue en el Paraninfo de la Universidad. Exactamente. En el lugar donde abucharon los rectores. Exacto. También hubo algún abucheo para él. Yo quiero hacer un comentario nada más, porque las cosas no pueden quedar equivocadas. Me parece a mí, y discrepo con Alfonso, con la forma de decirlo. Cuando fue nombrado el carnicero de la cabaña, cuando creó los campos de concentración, ya había derrotado a Batista y a todo el mundo. No luchaba contra ninguno. Ya el Che más sanguinario fue cuando ya tenía, ya había ganado, no estaba en guerra. Luis Nieto, ¿usted ingresa al MLN, Luis, enamorado del ideario de Guevara? Sí, sí, sí. Yo creo que como mucha gente de aquella generación sentíamos una gran atracción por la figura de la revolución, sobre todo del Che y de Camilo Cienfuegos, ¿no? Era muy conocido, o sea, seguía muy de cerca la Revolución Cubana, hasta que después un poco los fusilamientos y eso empezaron a crear otro clima en torno a la revolución. Pero sí, y creo que la muerte de Guevara acercó, paradójicamente, a mucha gente, a posiciones revolucionarias, ¿no? Sí, aquella frase que por lo menos uno recuerda, cuando estudiantes universitarios de Córdoba se enteran de la muerte, dicen, un estudiante parece que grita, murió el Che y automáticamente viva el Che. Ahí nace el mito y eso nos trae a la vigencia o no, en todo caso, Luis, en este tiempo, ese ideario. Sí, yo creo que hay muchos Che. Hay muchos Che. Más de un Che. Hay más de un Che. Esta imagen en el libro Las pesadillas de Fidel Castro, que publiqué hace, en el 2013. Estos son libros de su autoría, todos. No, no, todos míos no. Pero no tuve tiempo de hacer el resumen. No, 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 no lo había visto. Pero quiero decir, la imagen esta que nosotros estamos viendo, este es un... analizar esto es muy interesante. La figura en sí del Che, el tratamiento de la figura, la casualidad, que esta es la imagen más repetida del mundo, de toda la iconografía revolucionaria, incluso creo que más que la... Esto nace de una foto, ¿no? Esto nace de una foto que la saca por casualidad Alberto Corda, cuando hay una manifestación en contra del bombardeo del vapor La Cubre, en el puerto de La Habana. El Che está unos momentos nada más en la tribuna y Corda le saca dos fotos. Esas fotos... Corda era el fotógrafo de la Revolución. Esa foto está muchos años ahí, en su estudio. Y un día, cuando el Che ya estaba en Bolivia, aparece por su estudio una persona con un... con una tarjeta de presentación de un comandante, este, para que lo ayuden en todo lo que puedan, ¿no? Entonces, el hombre le explica que está buscando una foto para hacer un afiche. Y, bueno, Corda le muestra mucho y dice, no, pero a mí me gusta aquella. Este, estaba media, este, marrón, ¿no? Había un poco sucia y eso, ¿no? Es esta foto. Qué increíble. Luego le da un tratamiento y Feltrinelli, después, es un personaje muy curioso, un recontra millonario que va a hacer cursos militares a Cuba, que coincide con Regis de Bré en el mismo cuartel, en Punto Cero, y después termina muerto con una explosión encadenada a una torre de alta tensión cerca de Milán. Ese es el montaje de la foto más famosa del Che, que coincide, que todo esto pasa antes de que lo mataran al Che. Feltrinelli sabía dónde estaba el Che. Bueno, quiero ir con el panel, pero me pido un poco sucia. Una cosa que decía Mercedes. Puede ser que en la teoría, en la letra fría del derecho, el tema de derechos humanos estuviera, no sé, resuelto. Pero lejísimos de la realidad. El Che Guevara cometió muchos errores, los podemos hablar, lo he estudiado mucho, pero estaba Vietnam, masacras civiles. Vinieron dictaduras que mataron decenas de miles de personas. ¿Dónde estaba...? Hubo campos de concentración en toda la región. ¿Dónde estaba dirimido el tema de derechos humanos? Pero el fenómeno de la cara esta, la más difundida en el mundo, se da solo con el Che. Yo no creo que haya nadie ahora en el mundo reivindicando la guerra de Vietnam o el ataque de Hiroshima. Lo que llama la atención... Pero no estaba dirimido el tema de derechos humanos. No, pero ya estaba en la mesa. Ya estábamos en la mitad del siglo XX. Este comentario lo hice a raíz de que mucha gente dice, bueno, pero Aparicio, cuando, perdón, cuando la guerra de Aparicio, la revolución del III, hubo un cambio fundamental entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y el mundo empezó a conversar de lo que eran los derechos humanos. No podemos decir... Sin mucho respeto. ¿Entendés? No podemos decir que un hombre... Es más, una de las cosas asombrosas es que en el mundo, cuando se habla a favor del Che, entre las cosas que se dicen que era un hombre que estaba dispuesto a morir por sus ideas. Yo que estoy trabajando sobre el Yemen, les cuento que si van al Yemen, a Oman, encuentran miles de personas que están dispuestas a morir por sus ideales. Ahora, ¿cuáles eran los ideales? Un poco lo que dijo Luis y lo que comentaron. ¿Sabemos esencialmente cuáles eran sus ideales? Yo conozco sus acciones. Vamos a este informe sobre la toma de Pando, asociada o no, según como lo vean ustedes también, a un homenaje a Ernesto Che Guevara y luego me voy directamente con el panel. Lo de Pando se plantea como, primero, un homenaje al Che, ¿no? Hacía dos años de la muerte del Che, del asesinato del Che. Y se plantea como una demostración de fuerza, fundamentalmente, ¿no? De tomar una ciudad y, por lo menos durante media hora, izar las banderas y dominar un territorio. Bien, aquí teníamos la palabra de alguien que reivindica ese concepto de homenaje al Che con la toma de Pando. Voy a comenzar con el panel. ¿Cómo te va, Conrado? Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, te veía... Yo estaba muy desconforme con la encuesta que nos plantearon hoy durante el día porque no se puede hacer una pregunta que no esté cerrada. Todos los niños saben que uno dice, me quiere mucho, poquito y nada. Y ahí estoy cubriendo todas las cosas que uno puede hacer. Querer mucho, poquito o nada. No puedo preguntar, está muy vigente, está poco vigente o no sé y no contesto. Lo que falta es, no, no está vigente. Felizmente en el mundo las ideas del asesino de la cabaña no están vigentes. Ahora, Conrado, voy a recordar la redacción de la pregunta, ¿no? Sí. Y en todo caso, de este sondeo, y en todo caso me puedo apoyar también en Jimena. ¿Qué tan vigente considera la figura del Che Guevara en la actualidad? Muy vigente, un 14%, poco vigente, un 78%. No sabe, no contesta, un 8%. Ahora, ¿por qué estamos hablando de poco? Pero nada vigente y estamos hablando de una convocatoria en acto. Que no está nada, porque estamos diciendo la figura solo como parte de la industria de las t-shirts. O sea, el señor Guevara tiene dos lugares donde aparece reiteradamente. En las banderas de los energúmeros, en los estadios de fútbol, en todo el planeta, especialmente los italianos son muy dados a tener hinchadas energuménicas, que están siempre presididas por la fotografía de corda. Y en las remeras de la industria de fruit of the club, que se producen en la China y que se distribuyen en todo el planeta. No hay nadie en serio, nadie en serio. ¿Por qué este señor, que fue un asesino desde el primer día de su vida, admirador de asesinos? Yo voy a leer lo que cuenta Krause, el famoso... Sí, pero dame tiempo para seguir con las participaciones y después voy con eso, Conrado. Mónica. Bueno, hay tantas cosas que se pueden decir. Yo fui amiga de Hilda Guevara, su hija mayor, que murió de cáncer en el 94, y es madre de Canec Sánchez Guevara, que murió a los 40 años. Las tres generaciones murieron al borde de los 40 años. Él murió como disidente en México, su nieto, y dejó dos o tres libros maravillosos contando su infancia y adolescencia en Cuba. Cuando yo lo conocí tenía 13 años y era rockero, tenía el pelo largo y usaba barba en Cuba, lo cual era totalmente en el año 93, pleno periodo especial, eso era subversivo. Y él decía, ¿qué usaba mi abuelo? ¿No usaba barba y pelo largo? Él cantaba rock en inglés y era lo más subversivo que se podía hacer en Cuba en el periodo especial. Entonces, bueno, hay tantas cosas que se pueden decir. Pero hay dos conceptos, dos conceptos en los que... De la vigencia, sí. Ahí va. Yo creo que, primero, cuando hablamos de la ideología del Che Guevara, que todos estamos poniendo más o menos lo que creemos que es la ideología del Che Guevara. Coincides con Luis que hay varios Che Guevara. Sí, sí. Y que además cada uno lo puede decorar y amueblar más o menos como le parece, porque además su ideología fue un poco construida a raíz de su muerte, ¿no? De su inmolación de alguna forma. Me encantaría hablar de algún estudio sobre la psicología personal del Che, porque creo que muchas de las cosas que a él le pasaban y un montón de carencias internas que él tenía las volcó en su militancia política. Pero eso ya es harina otro costal. Lo que sí creo que tiene vigencia es porque él, y sobre todo después de su muerte, los constructores de su mito, lo que tienen una vigencia tremenda, es en las técnicas de un marketing que ha sido de un éxito increíble y que descubrieron un punto central que hoy el marketing está reivindicando, sobre todo el marketing digital, y por el cual además incluso se dio un premio Nobel de Economía, que es el tema subjetivo y que es apelar al corazón y a la sensibilidad para consumir un producto. Leónel Brioso. Buenas noches, un gusto. Igualmente. Bueno, eso de la vigencia, ¿o no? Sí, yo creo que está dentro del panorama político e ideológico de la izquierda a nivel mundial, que luego del 2008, hay que recordar que uno de los libros más vendidos en el mundo ha sido el manifiesto del Partido Comunista, casi 200 años después de haber sido escrito, los aportes teóricos que ha hecho Ernesto Guevara son muy importantes para la izquierda a nivel mundial, son hoy leídos y estudiados fundamentalmente su visión humanista y de valores que él siempre propició, y con su propio ejemplo, durante la etapa de gobernante... Era un hombre humanista y de valores. Humanista y de valores, claro, sí, sí, es la impronta que Che Guevara le dio a una izquierda que no estaba ayornada con los valores, en gran medida, de respeto a las personas y de promoción de otros estímulos que no fueran los materiales. Entonces, yo creo que el pensamiento político de Guevara sigue muy vigente, es para estudiarlo, es para analizarlo, y hay que hacerlo, creo yo, como un personaje histórico. Es una persona que murió hace 50 años, yo hoy sacaba cuentas, Aparicio murió hace 100 y algo, y Artigas murió hace 150 y algo, ¿no? Creo que hay que virarlo con la perspectiva que da la historia, sin maniqueísmos, y entendiendo, sí, que por lo que sea, por marketing o por el ejemplo que él dio con su vida, es el ícono mundial de la rebeldía a lo largo y ancho del planeta, sin lugar a dudas. Comentarios de la audiencia, Jimena Zavariz. Sí, les vamos a compartir los primeros tres tweets sobre el tema de esta noche que nos envían nuestros televidentes con el hashtag Opino en TLB. El primero es de Roberto Corderas, que nos escribe, solo una maniobra de marketing puede haber posicionado a un asesino como Guevara como un ícono de algo. Su imagen actual está creada en base a mentiras y falacias sobre la vida de uno de los peores asesinos de la historia latinoamericana. Otra opinión es de Oscar, que nos dice, es paradójico, ¿no? Porque es más que nada un producto de consumo capitalista. Lo fabrican para obtener beneficios económicos, que ironía, nos escribía con el hashtag Opino en TLB, y dice Juan, del Che solo queda la inmortalizada imagen de boina y mirada perdida usada para militar en cruzadas opuestas a su ideología, que fomentó el odio y la violencia como factor de lucha. Su legado se derrumba frente al implacable juicio de la historia. Son varios de los mensajes que seguiremos compartiendo más, que nos llegan a nuestra cuenta de Twitter. La audiencia son unos genios. Arroba todas las voces. Son unos genios. Muy acertada la elección, no sé si fue de Gerardo Sotelo. Está de acuerdo con unos genios. No sé si fue de Gerardo Sotelo particularmente o del editorial, pero claro, asociando la imagen del Che con el consumismo, Mondo Progre, ¿no? El último libro de Gerardo tiene planteado precisamente esa aparente contradicción. Viviana Ruggero, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Además del acto que vos comentabas, mañana va a haber otro acto de homenaje al Che que tiene como consigna enfrentemos al imperialismo por el socialismo, defendamos el agua, es de unidad popular. Va a hablar Gonzalo Abella, que es uno de los precandidatos a la presidencia. Y bueno, jóvenes de unidad popular y va a ser allí en la Plaza Libertad. Es decir, va a haber más de un acto, ¿no? En homenaje a la figura de Ernesto Che Guevara. Bien. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, a ver. Estoy consternada de escuchar a un compañero acá en el plató hablar de que un asesino misógeno, homofóbico, ególatra y que llevó a tanta gente bajo tierra es un humanista y representa valores. Es como sentir hablar de Jack el Destripador, no sé, y decirle que tiene valores. Me quedé absolutamente impactada. Pero lo que quiero decir es que lo de Mónica es verdad, porque nos están vendiendo hace mucho tiempo, lo que tú dijiste del market es una estrategia fantástica, nos lo venden como un frasco de shampoo. Y la gente lo compra. Y ¿sabes cuál es la imagen? Que lo ves en todos lados y a él lo ves además. Lo bueno que tenemos ahora es que cuando Julio César en el 50 a.C. escribió La Guerra de las Garleas, tú no podías ver. Ahora tú podés ver él hablando en la OEA, él dando reportajes. Y entonces te llama la atención que un homofóbico esté en las camisetas, en las marchas de los homosexuales, que tienen su derecho de colocarse en la camiseta. Pero es como si los judíos festejaran la noche de los cristales con una imagen de Hitler. Por una alusión, doctor Brioso... Es absurdo. Bueno, cada uno puede sentirse herido o considerar el pensamiento de otro con falta de respeto, como se acaba de decir. Yo respeto diferentes posiciones, soy alguien que se arrima a los temas desde una mirada científica, tengo argumentos para decir lo que plantee y bueno, si moleste a alguien, lo lamento. Cuando yo digo que es un humanista, me refiero a que el socialismo y el hombre en Cuba, un escrito histórico de Che Guevara, plantea por primera vez el concepto del hombre nuevo. Un concepto que para la teoría marxista, históricamente, pone el centro en el desarrollo del hombre, pone el centro en el desarrollo anticapitalista de una sociedad mejor. Yo considero, desde el punto de vista científico, que el capitalismo es uno de los peores problemas que hoy tiene la humanidad, porque desde el punto de vista de la salud enferma y mata el capitalismo, por la equidad que genera intrínsecamente, entonces luchar en contra de esa inequidad que genera intrínsecamente el capitalismo, creo que va a favor de la humanidad. El planteamiento de una sociedad nueva, con derechos humanos, porque los derechos que consagró inicialmente, en gran medida, la República de Cuba, educación, salud, vivienda, en número, por supuesto que hay otros que no y que yo no comparto. Ya iba a escuchar a mi estimado Contratulio de aquí, a Conrado, que me interrumpen siempre cuando digo esto. Yo no comparto la falta de democracia, pero no puedo decir que Cuba es uno de los países con mayor desarrollo humano de la región, indudablemente. Entonces, cuando hablamos, tenemos que hablar globalmente. Querer venir a un programa, a estigmatizar, a dejar una idea unilateral, creo que es un error. Y yo trato de no hacerlo nunca, veo los pros y los contras, y desde el punto de vista de la figura y la enjundia política que tiene Ernesto Guevara, en sus diferentes facetas, porque él tuvo una etapa de lucha inicial contra la dictadura de Batista, en donde acompañó a Fidel en el movimiento 26 de julio, una lucha que, por otro lado, fue bastante exitosa con las tácticas que desarrolló, llegaron al poder, la etapa de gobernante, en la cual él desempeñó diferentes funciones, para las cuales ninguna estaba preparado, porque él era médico y estuvo en el banco de ministro de Economía, y luego tiene la etapa foquista, se puede decir, que creo yo que también es bastante impresionable. Me están pidiendo la palabra Luis Nieto, también Alfonso Leza y Conrado hace un ratito. Para comprobar que su predisposición y admiración por los asesinos no era trivial, ni lo tomó de sorpresa, en el año 55, en su famosa paseo por Centroamérica, el Che Guevara, que le escribía siempre a su mamá contándole las vicisitudes de su viaje, pasea por la zona bananera de Costa Rica, el país más civilizado y progresista de Centroamérica, y dice, tuve oportunidad de pasar por los dominios de United Fruit, convenciéndome una vez más de los terribles que son los pulpos capitalistas. Es decir, pasó en la moto por Costa Rica en una plantación y dijo, estos pulpos capitalistas son un desastre. Pero ahí entonces dijo, he jurado ante una estampa del viejo y llorado camarada Stalin, no descansar hasta verlos aniquilados. Así que su ídolo, su ídolo, el año acababa de morir, igual que Neruda, que le hizo aquella famosa oda a Stalin, todavía con el cadáver caliente, el Che Guevara ya le admiraba y al que mató 100 millones de soviéticos. Bien, simplemente un paréntesis. Vean esta fotografía, si la podemos tener en pantalla en plena. Es el pasaporte uruguayo. Exacto, es un pasaporte en el año 1966, casi ya en el tramo final rumbo a Bolivia. Estuvo unos días aquí en Uruguay, utilizó este pasaporte que estamos viendo, o sea, estamos viendo la foto de ese pasaporte. Luis, tú querías hacer un aporte también. Sí. ¿No estuviste en Cuba? Sí, sí, yo viví en Cuba y viví... Tenía un vecino que fue un geógrafo, que trabajó con el Che en la redacción de la Reforma Agraria. Un desastre. Seguro. Pero no, yo iba a otra cosa. Cuando el Che ya estaba en Bolivia, manda un mensaje a la Tricontinental, donde había delegaciones uruguayas de todo el Tercer Mundo. Y sus palabras, que no las recuerdo de memoria, pero son un canto a la muerte, con tableteos, ametralladoras. Bueno, es todo un despliegue bélico, ese discurso, llamando a la guerra, hacer dos, tres, muchos, Vietnam. Esa es la consigna. Es muy difícil, es una imagen demasiado fuerte. Sobre cuál es la dedicación a la cual los jóvenes deben rendir tributo. Un paréntesis de varios años. Yo tenía un amigo, vos lo conocés a Prudencio, a Luis Alemañí. Sí, claro. Y teníamos un amigo en común, Gustavo Roca, que era muy amigo de la juventud. Amaro de origen blanco. Claro. Alemán. Bueno, Gustavo Roca era muy amigo del Che. De la infancia, él pasaba en Córdoba, era del primo de la novia de Guevara, gente de la alta aristocracia cordobesa, ¿no? Y el padre de Gustavo era un hombre que había sido decano de derecho, tenía una biblioteca exquisita, y el Che pasaba mucho tiempo por razones del asma y eso, después empezó a jugar más al rugby, y pudo más o menos llevar. Pero pasó mucho tiempo en la biblioteca del padre. Gustavo lo conocía, en la película Diario de Motocicleta aparece, el personaje de Gustavo Roca se despide, está con la novia ahí cuando se va en la motoneta, y, bueno, tenía una relación muy... Se dedicó después a sacar a los presos que habían quedado en la guerrilla de Salta, a cuidar a la madre del Che, etc. Y un día, Prudencio, este amigo nuestro, que fue uno de los cuatro dirigentes tupamaros que renunciaron a la lucha armada en Buenos Aires entre el año 75 y 76, le pregunta a Gustavo, decime, Gustavo, vos que lo conociste al Che y que sabés todo lo que ha pasado allá. Dice, ¿dónde lo ubicas al Che? ¿Dónde estaría ahora? Sabiendo lo que había pasado en Bolivia, con Cuba, con Fidel, con todo eso. Y Gustavo pensó un rato y dice, mirá, yo no tengo duda que estaría caminando con nosotros por acá, por la Gran Vida. Él lo conocía mucho, sabía, conocía la historia de las desavenencias con Fidel, sobre todo con, bueno, Fidel era el que movía a todo, ¿no? Pero su relación era con Raúl, una relación muy afectiva, que se rompió. Pero efectivamente, entonces, había, porque se ha matizado a lo largo de la historia también, esa presunta divergencia profunda entre Fidel y el Che. No hay cartas que lo documentan. Sí, sí, sí. Eso está muy documentado. Que también, sí, lo han desacreditado. Pero hay una cosa que yo traje los libros, lo estuve buscando, porque en el libro, en pasaje de la guerra revolucionaria y la guerra en Congo, el Che cuenta la noche que escuchó por radio, que escucharon todos los soldados que estaban con él, cuando Fidel le quitaba los grados militares, la nacionalidad, lo dejaba desnudo en el medio de la selva del Congo. Claro. Entonces cayó en una profunda depresión. Pero Fidel, después, al director de de Le Monde Diplomatique, este... Sí, sí. ¿Eh? Re... Ramonet. Ramonet. Ignacio Ramonet, que le ha hecho muchos mandados a la Revolución Cubana y ahora también a Venezuela. Ignacio Ramonet le dice que él dijo públicamente cuando se tuvo la certeza de que el Che estaba en un lugar seguro en Bolivia. Una mentira absoluta, contada en dos libros distintos y los dos oficiales. Claro. Yo quiero después decir algo. Claro, Alfonso. Bueno, yo primero creo que la historia no es blanco y negro, ¿no? Yo pienso que la historia no es blanco y negro. Tiene matices de todo tipo. Es cierto, hay mucho de marketing. Cada cual rescata el Che que quiere. Yo recuerdo el Che de la universidad porque se oculta eso. Mañana gozaba el homenaje, no sé si lo van a mencionar, porque acá les dijo... Y además hubo otra discusión teórica que Luis la debe saber también muy importante. Pero, Alfonso, tú insistes con que se oculta ¿con qué motivaciones? Y eso estuvo... ¿Cuándo se...? ¿Y por qué? A quienes promueven... Promovieron la lucha armada... O sea, los actos de mañana, por ejemplo. Los que lo homenajean en el acto de mañana... Y quienes promovieron la lucha armada... No le hicieron caso. No le hicieron caso. Y reivindican el Che Guevara violentista, no recuerdan lo que dijo él. O lo que dijeron historiadores muy importantes, marxistas, que han dicho que nunca atiendieron el estallido de la lucha armada en el Uruguay. Es decir, yo he entrevistado a los líderes de... Yo qué sé, Montoneros o del ERP que fueron solidarios. Nunca entendieron bien por qué... Por qué surgió aquí. Sí, bueno, Montoneros también. Yo te voy a leer dos cifras, dos cifras nada más, sobre el surgimiento de la guerrilla, ya que el doctor habló de la importancia de la salud. Que yo todo lo que dijo el doctor lo suscribo en pasado, ¿no? O sea, no sé si hace tiempo que no va a Cuba, pero es un desastre hoy. Nunca fui a Cuba, pero la salud en Cuba Yo fui, estuve en el pedo oficial. Voy a hacer una explicación. Yo conozco el desastre. Es todo mentira. Yo quiero... Bueno, no, Hugo, pero escúchame, yo quiero hacer solo dos datos. Sí, vamos a... Es un programa. En los años 60, comienzo de los 60, comienzo de los 60, cuando el MLN toma las armas desoyendo al Che Guevara, Uruguay tenía los mejores indicadores de América Latina en salud, en todos los rubros que se quisiera. Que estaba teniendo inflación, que estaba habiendo algunos problemas, que estaba... que había caído esa ley real, que había un, digamos, un este... un modelo, el modelo neuvallista que estaba terminando, es cierto. Pero Uruguay tenía los mejores indicadores por lejos. Pobreza de Uruguay en América Latina en el año 63, primer golpe de los Tupamaros, 9,4. El promedio de los otros países de la región era de 48,7. Promedio de indigentes en el Uruguay, son cifras de Cepal, entre otros datos. Indigentes en el Uruguay, 4%. Promedio de indigentes en el resto de los países de la región, 19,5. Tasa de mortalidad de niños en 1960. En Uruguay, 56. Para decirte otro, Perú, 234. Costa Rica, 112. ¿Sabés cuál era el mejor país con tasa de mortalidad infantil en el 60? Cuba. Más allá de la dictadura y de todo lo demás. Tampoco es cierto que la revolución cubana aró en un terreno desierto como si fuera hoy Haití. Había una dictadura terrible, como era la de Batista, no había libertad, pero había los indicadores sociales no eran malos. Mercedes. Quiero hacer solo un comentario. Yo entiendo que a los escritores, a los filósofos, a los pensadores, a los hombres de no acción, se los juzgué por sus escritos. Ahora bien, esto es como juzgar a Hitler por la lucha que escribió en 1925, que capaz que tenía algún concepto positivo. Decir que una persona es humanista que en sus acciones asesinó, cuartó las libertades porque escribió un libro fantástico, me parece de una frivolidad que es la frivolidad que han dejado pasar infinidad de intelectuales hasta nuestros días y por eso tenemos una monarquía como la de los castros que duró tantos años, por eso tenemos un Maduro, por eso tenemos una Nicaragua. porque hay que estigmatizar, me llamó la atención lo de estigmatizar porque no se usa mucho, no estigmaticen a los violadores, entonces los violadores no lo señalamos, por supuesto al que viola los derechos humanos, al que fusila, al que crea campos de concentración en el siglo XX y en el siglo XXI hay que estigmatizarlo para que todos sepamos que eso está mal, porque creo, perdón, la intelectualidad en general del mundo ha visto y es fantástico soñar y pensar, ay sí, porque el chico crea todos iguales, sí, quiero ver cómo vivían, quiero ver cómo los mataba. Un segundo, salir de esto, pero porque tiene que ver con lo que dice Mercedes, usted ha dicho que Miranda, Yance, López Valderacena y algunas otras personas deberían pedir perdón por el relato sobre los derechos humanos que instalaron, ¿por qué dice eso? Te cuento, hace tres años a instancias mía el fallecido decano de la Universidad de la República con el doctor Cereta, el jefe, el que dirige el instituto jurídico, del instituto Juan Cereta, amigo, a instancias mías hablamos seis horas y yo les dije hay que presentar una carta al instituto de derechos humanos para solucionar esto. Hace un mes se murió Fernando, 48 años, necesitaba un marcapaso, no se lo dio el Fondo Nacional de Recursos y es una cosa barata. Yo les dije, porque los conozco de toda la vida de facultad, les dije vamos a que solucione el problema. Si el ministerio, si el instituto de derechos humanos dice que el derecho a la vida sigue siendo un derecho fundamental, los medicamentos de alto costo se deben dar y más cuando ganan amparo porque ahora ganas un amparo y no te lo pago. Pero es por eso, no es por el relato sobre eso. nunca, no quisieron recibirlo, tuvieron que dejar en ventanilla y en tres años nunca contestaron. Tengo que pensar que los derechos humanos que les interesan son, y está bien, no que sean los únicos, está bien que les interese, los de familiares de desaparecidos en la época de la dictadura. A mí particularmente, yo era muy pequeña en la época de la dictadura y quiero por supuesto saber dónde están esos, pero me interesa el del vecino. ¿Tú sabes una cosa? Cada 15 días yo doy charlas gratis en comercios, restaurantes o salas de té gratis que juntamos dineros para enfermos que no les dan los medicamentos. ¿Tú has visto alguna queja de esos señores que nombré? No. Entonces tengo que inferir que somos lo que hacemos. Si no te manifestás, si no levantás la manito para decir que hay que atender y que la salud a los pobres le tiene que llegar como a los ricos, porque a mí, yo no tengo problema y capaz que tú tampoco, pero la gente modesta no puede comprarse el remedio de la presión y imagínate tratamiento. Bien, voy con Jimena Zavariz. Voy con Jimena Zavariz. Ahora, ¿sabes qué? En las redes, recuerdan, porque tú tienes una vocación de tratar de colaborar, de ayudar al prójimo, de interesarte por este asunto de los derechos humanos, por la salud en particular, tratar de superar inequidades, pero tu tuit fue tremendo. El que le deseas la muerte a Mujica... No le deseo la muerte, deseo que desaparezca... Perdón, perdón. Dame un minuto, Mercedes. Pero me parece que estás comparando papas con bonitos. No, no, yo te estoy diciendo... No, no, no. Te pido respeto porque te voy a mostrar un tuit que tú escribiste y yo lo único que te estoy pidiendo es que tú reflexiones. Sí, lo que acabas de decir se compadece con lo que estás ahora firmando. Y simplemente eso es muy objetivo. Aquí, ¿qué dice Mercedes Vigil? Sí. A ver, por favor, me voy a acercar porque no traje las gafas. Pepe Mujica, rezo cada noche para que desaparezcas de la faz de la tierra. Jorge Zabalza aseguró que ideó junto a José Mujica los robos para financiar al MPP. Claro, no, lo de Zabalza no lo dije. Yo te voy a contar una cosa. Que tú veas permanentemente como la gente muere porque los seres humanos mueren y que veas un hombre pasearse por el mundo diciendo que es un luchador por la libertad y por los pobres, cosa que son dos mentiras absolutas y que además es pobre que una cosa es ser pobre y otra miserable y que escribas en un tuit que querés ver que él y todos los responsables de la hecatombe política en la que estamos viviendo y social desaparezcan de la faz de la tierra. Si tú usaras la analogía se darían cuenta que estoy hablando de la faz política porque estoy hablando de un político no estoy hablando de un filósofo estoy hablando que ese es el hombre que no es el hombre Tú sos escritora manejas la palabra y sabes perfectamente bien que desaparezcas de la faz de la tierra Daniel hace dos días procesaron a debido por la tragedia del 11 eso fue un hecho histórico que demuestra que los gobernantes pueden causar la muerte no solo empuñando un arma pueden causar la muerte no solo con la corrupción directa de quedarse con un dinero que no siempre es así con la tilinguería de gastar en lo que no tienen que gastar y la prueba está que se sigue muriendo cada vez más gente la gente no tiene medicamentos entonces cuando yo hablo de un político no estoy hablando del viejito de la esquina ni del almacenero estoy hablando del mundo político pero me parece ridículo con los problemas que tiene el Uruguay que estemos hablando de un tuit de una escritora independiente que nunca manejó lo que se entiende es que aquí tú insisto que promueves y nos ocupamos te puedo asegurar nos ocupamos todo el tiempo todos los medios la verdad que no creo pero permíteme un minuto lo único que te transmito es que como tú apelas a la palabra para tu trabajo me imagino que deberías asumir que esto puede interpretarse desaparezca de la faz de la tierra puede interpretarse como que le estás deseando la muerte a un ser humano por supuesto puede interpretarse también hay gente que frente a un campo de concentración interpreta que la persona que lo cree es humanista por supuesto que lo puede porque además ¿sabes qué? lo que puede es desacreditar tu lucha una consideración de esta naturaleza te cuento que no no, no te digo lo que puede llegar a imaginar la gente a mí no me preocupa porque la gente estar y lo que está pasando en Brasil es un síntoma hoy lo escribirías igual Mercedes por supuesto así en esos problemas porque yo soy escritora y entiendo que en el volar literario cuando tú hablas de un político hablas de la esfera política que hay el que no lo entiende porque quiere distraer el tema bueno decías Viviana perdón no, si justamente desde el rol de intelectual no sería necesario elevar un poco el nivel porque además también en las redes sociales estas cosas se prestan para bueno para bajar el nivel para insultos para otro tipo de calificativos que por allí en definitiva dejan de lado las ideas y pasan a otro terreno que lo ha sufrido mira yo te voy a contar una cosa no, no, no los trolls a mí no me interesan en el 2010 a mí un grupo de directores de culturas del frente amplio y de escritores me acusaron de haber plagiado el tratado de la tripe de alianza fíjate que absurdo Brecha lo sacó en vidriera fue en primera plana el observador fue algo absolutamente ridículo yo tuve que contratar investigadores y tuve que contratar abogados porque ellos embarraron la cancha entonces si yo escribo un tweet que jamás recibí del estado ni un boleto de ómnibus porque mis charlas las doy gratis en el Uruguay y mis libros son privados si quiero escribir un tweet e interpreto que hablo del mundo político me parece increíble que hables de mí como que puedo embarrar la cancha de la intelectualidad cuando tenemos operadores políticos en cargos no todos pero la mayoría intelectuales que están embarrando la cancha creándole a la gente inventos para destruirla conmigo no lo lograron pero han destruido bastante yo estaba un poco siguiendo la conversación hasta ahora con cierta no entendía bien hasta para donde iban los comentarios sobre anécdotas porque anécdotarios puede tener mucha gente sobre la vida de él pero he quedado francamente azorado creo que el resentimiento es siempre malo no se puede construir nada del resentimiento y apelo a retomar una discusión en orden y con argumentos acá creo que llegar al punto de defender que hay cosas de Meikamp de mi lucha de Hitler que están bien a mí realmente excede todos los límites ¿verdad? por supuesto que había leído los tuits anteriores que se habían escrito y difundido me parecen aborrecibles desearle la muerte a alguien pero defender Meikamp públicamente me parece una cosa que solamente puede ser explicada por un desequilibrio llevado adelante por el fragor de la discusión basado en un resentimiento profundo quizás por el éxito inusitado que ha tenido la figura de Mujica que nos conocen en todo el mundo antes por Forlán ahora ya no se acuerdan de Forlán por Suárez y su mordida y por Mujica creo que tenemos que volver al tono discutir los argumentos y no dejarme llevar por estas cuestiones que no llevan a nada Jimena Zavariz si tenemos más tuits de nuestra audiencia que nos escriben respecto a la figura del Che Guevara por aquí nos cuenta Gerald Braga dice yo vivo en Estados Unidos y tengo un negocio de gráficos para automóviles y motocicletas me resulta increíble el hecho que haya vendido tantas figuras del Che particularmente para motos otro mensaje es de Juan Pablo que nos dice vigente solamente en los fanáticos de la izquierda por estos lados ya que en China Corea del Norte o Rusia nunca vi una imagen de él y creo que ni idea tienen de quién fue y por aquí nos dice Nicolás fue un terrorista delirante de América Latina son los mensajes que recibimos con el hashtag opino en TLB y ahora antes de continuar quiero hacerte una invitación a reflexionar más o menos no es igual o sos enfermero o no sos enfermero solo acompaña garantiza un servicio de acompañantes a cargo de enfermeros exclusivamente pensá en esto si vos o alguien de tu familia requieren de un acompañante te da lo mismo que no tenga preparación a que sea un enfermero este es un diferencial que nadie te da y es el compromiso de acompaña contigo y con tu familia acompaña enfermeros que te cuidan informate al 0800 89 39 bien vamos a ir a una breve pausa para luego de ella seguiremos hablando de este asunto de la influencia del Che Guevara en estos tiempos o no según como se vea también hubo un reencuentro en Radio Carve esta semana un reencuentro entre Conrado Hughes y Oscar Andrade que hablaron de algunos asuntos como por ejemplo bueno lo de Bolsonaro en Brasil también la necesidad que tendrá el gobierno de un ajuste fiscal pero sobre todo hubo una efervescencia ahí cálida digamos por ese encuentro si ese reencuentro amigos son los amigos bueno yo les pido simplemente que lo vean luego de la pausa The Wars experimenta el blended scotch whisky más premiado del mundo The Wars bueno ahora todos estamos hablando de la virulencia en las redes sociales de muchas veces el calor de los debates y como mucha gente ahora está de moda ese concepto de se le fue la moto bueno voy a leer comentarios periodísticos de aquel momento cuando llegó el Che Guevara antes de leer estos comentarios que fueron escritos en el país y en el día cuando anunciaban la llegada de Ernesto Guevara voy a este reencuentro me lo podés comentar después Conrado el reencuentro en Radio Carve en el informativo de las 13 entre Conrado Hughes y Oscar Andrade yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar como corresponde recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos ¿te extrañas todas las voces Oscar? extraño también es cierto que estaba difícil para acompañar en la agenda ¿y vos extrañas a Oscar? sí claro me lo dice por la calle a mitad de la noche yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar bueno y hubo un temario muy interesante uno de los asuntos lo vamos a tratar más adelante aquí en todas las voces el país escribió las convenciones internacionales nos obligarán a recibir por unos días en tierras de Artigas a esa excrescencia y el día dio la noticia el 12 de agosto cuando ya la comisión el consejo interamericano económico y social había comenzado allí dice arribó al país el pasado 2 de agosto uno de los principales verdugos del pueblo cubano esta fiera ensangrentada cuya crueldad sufre todo un pueblo amigo el presidente lo recibió el presidente Eduardo Víctor Aedo tomó mate con él Eduardo Víctor Aedo presidente del consejo de la azotea en la azotea en la azotea en la azotea tomaba mate todas las mañanas mientras estuvo acá de hecho a ver si me corrigen algunos memoriosos le valió a a Edo una crítica muy fuerte a tal punto que de algunos psicotazo organizó un cabildo abierto para lavar el mate para lavar el mate porque estaba ensangrentado pero lo interesante de eso lo interesante de eso el desagravio del mate el desagravio del mate pero lo interesante de eso es el talante del Uruguay frente a una persona que venía con su leyenda en el año 61 fue eso con todos los fusilamientos de la cabaña y todo eso pero el espíritu abierto de un hombre popular y de pueblo como a Edo este conversando con el Che Guevara de igual a igual ¿no? este que le valió todo esto ¿no? un ataque muy fuerte claro el Che Guevara es la representación de lo que pasó después es la representación de la clase media radicalizada el que por supuesto no no el Che a esa altura era médico tenía una cultura se había formado en una familia de muchos libros este Fidel Castro con el cual se llevaba muy bien desde que lo conoció en México este es una persona el hijo de un de un oligarca de 11.000 hectáreas en Cuba él era un abogado por favor abogado recibido casado con la mujer más rica tal vez de Cuba este o sea eso la revolución cubana es muchas cosas y el Che Guevara es muchas cosas pero tiene que ver con lo que pasó acá tiene que ver con la clase media ahora Luis tú sufriste un desencanto no yo sufrí digamos otras cosas por ejemplo una digamos una especie de repulsión hacia las ideas violentas en la política que se mantienen aún hoy entonces por supuesto doctor Brioso ah Mónica quería hacer una respuesta incluso es complementario de la primera parte de lo que dijo Luis yo creo que hay que pensar también en el contexto en el que surge el mito más que el el mito todo post 68 y 70 estas figuras así tan fuertes tan fuertes y que donde se enganchan mucho con las pulsiones de la gente y de quienes lo lo adoran son una respuesta a una situación hay que reconocer que en América Latina había situaciones desde el poder que eran de gran autoritarismo de gobiernos autoritarios de gobiernos que estaban oprimiendo y que estaban cortando ciertas libertades entonces de alguna forma y me hago cargo de lo que voy a decir el Che fue el Bolsonaro de ese tiempo fue el tipo que desde los sentimientos le dio respuesta a una situación que venía siendo dramática va para gráfico el Che fue el Bolsonaro de aquel tiempo así como en los 80 en el bloque soviético Ronald Reagan fue el Bolsonaro del bloque soviético el Che fue el Bolsonaro de aquel tiempo y porque son esas respuestas fuertes contundentes y extremistas a una situación de angustia y de sufrimiento que viene teniendo una región un país claro pero un hombre con un carisma hay que reconocer con un carisma impresionante y con la posibilidad de yo creo que Bolsonaro también lo tiene de hacer despertar los sueños de toda una generación eso hay que admitirlo lo tuvo Hitler lo tuvo Bolsonaro lo tiene Bolsonaro y lo tuvo Ronald Reagan Bolsonaro es un ultraderechista que va a retrotraer si gana finalmente un proyecto primitivo de Brasil y que lo único que se ha aprovechado es de la frustración de un pueblo que vive uno de los momentos peores por la crisis económica la inseguridad y la corrupción masiva es absolutamente imposible comparar eso con la figura de Che Guevara en la revolución cubana 1948 51 en el medio de una dramática dictadura de Batista que asesinaba y era el prostíbulo de Estados Unidos yo lo que quería plantear además de esta diferencia conceptual es que el legado de Che Guevara sigue vigente desde nuestro punto de vista porque su aporte teórico y conceptual ha alimentado a la izquierda hoy por hoy para ser de izquierda no alcanza con defender los derechos humanos los derechos humanos son una agenda como yo lo he planteado acá es la última utopía de la especie humana pero hay que hacerlo con equidad y justicia social trabajando a favor de los que menos tienen y sobre todo limpiando la corrupción que existe y los que se autodenominan revolucionarios voy a ir contigo pero antes a un analista de la política de tan alta calificación como Alfonso Leza ¿por qué un grupo tan potente como el MPP elige la imagen del Che para el acto de mañana? bueno porque el eje del MPP es el MLN nadie lo puede negar y el MLN reivindicó desde el comienzo ahí entonces hay una vigencia absoluta al Che Guevara dejando de lado repito una vez más lo que dijo el Paraná Info y otras diferencias estratégicas que creo que no las llegué a decir que el Che Guevara y Reggie Debré que era ideólogo desde el comienzo le dijeron al MLN señores la lucha urbana solo sirve como retaguardia es inviable la lucha urbana van a tener unos cuantos excesos al principio pero después van a perder Conrado es verdad yo voy a rematar con una reflexión que está en el último párrafo de este raconto biográfico de Enrique Krause el mexicano que se llama Ideas y Poder en América Latina y dice así a propósito de los miles de jóvenes que encandilados con la figura de este personaje salieron a morir por esas causas dice atrapados entre ambos extremos violentos generaciones de jóvenes se perdieron en las calles y las selvas de América Latina estaban entre los poseídos y los militares los poseídos los guerrilleros los militares que los combatían los pueblos muchas veces sufrieron hambre enfermedad y muerte y esos jóvenes terminaron por emigrar eran los amados idealizados sagrados sujetos de la redención pero nadie los había consultado sobre la vía mejor para lograr la libertad es eso muy bien es eso muy bien yo querría para dejar un mensaje positivo que debemos reflexionar en este siglo 21 que el fin por más loable que aquel sea puede ser loable o no pero digo nunca justifica los medios creo que eso sería un mensaje para todo lo que hemos vivido las matanzas los asesinatos las injusticias las dictaduras el terrorismo que hemos vivido en Latinoamérica en los últimos siete años creo que en algún momento el ser humano tiene que explicarse y entender y transmitirle a los hijos el valor supremo del humanismo que es que el fin nunca justifica a los medios bueno ya en el cierre si me permite director porque nos había quedado pendiente lo que dijo el expresidente José Mujica sobre el Che y sobre ese punto ya me está pidiendo la palabra además el doctor Briuso sobre ese punto querría hacer algún breve comentario amigos con mucho calor dice que le va quedando a uno adentro a pesar de los años me decidí a venir a este encuentro fundamentalmente para tirarle algunas ideas a la gente joven porque el mayor homenaje que me dice el Che es entender su actitud vital de amor a la vida y de tener la decisión de vivir como se piensa porque tú y yo y todos tenemos por delante el desafío bueno el desafío de vivir como se piensa de vivir como pensamos bajamos el audio Briuso como mensaje final a los jóvenes sobre todo que no se contaminen por lo que les digan lean el socialismo del hombre en Cuba y el médico revolucionario cortito porque no era un gran teórico analicen que dejó todo por lo que él quería y pensaba que era lo mejor dejó su familia dejó un puesto en el gobierno de inusitada importancia a todos los beneficios y fue a pelear y murió en una causa quizás perdida y saquen sus propias conclusiones la vida lo más importante y no desearle la vida la muerte a nadie creo que es lo más importante de todo atrás dejó un tendal en esto último por supuesto que tenemos que coincidir en no desearle la muerte a nadie ahora de hablar de amor a la vida como dice el expresidente Mujica de una persona yo estuve hace dos años en la cabaña todavía se ve el paredón ahí se hace la feria del libro de La Habana parece una tomada de pelo ¿no? porque ya los jóvenes que van a Cuba hay mucha gente joven que además en general el 80% lo único que piensa es en irse del país nunca hubo un sistema tan totalitario y que haya durado tanto tiempo como el de Cuba o sea que deja a Batista como un bebé de pecho y anda a preguntarle a los que vivieron a los millones de personas que vivieron bajo el bloque soviético preguntarle a húngaros a checos a polacos a rusos a bielorrusos y a todos y a toda esa gente a ver qué opinan de esa figura y de lo que le hacían repetir y le obligaban y otra cosa los jóvenes cubanos no se pueden informar de posiciones sobre el che que no sean las que el gobierno le indica porque tienen bloqueados todos los accesos a la información que no es una oda al che yo creo que eso no es ningún culto a la libertad ni al humanismo bien muchas gracias por tu presencia Mercedes también Alfonso estoy de acuerdo del doctor Burioso que los jóvenes lean y estudian y no se crean la historia oficial no se crean solamente la historia oficial hay una historia oficial del MLN que en muchas cosas no tiene el 90% de los integrantes del MLN la niegan aquello de los relatos el hecho de que nació por ejemplo para combatir una dictadura que fue 10 años después hay muchos documentos no está en ningún documento el documento Alfonso que tenemos tu libro Alfonso Alfonso por favor tenemos tu libro para leer pero digo que es interesante que lean todas las versiones todas las versiones todas las versiones no las de los mentirosos no los mentirosos con sus vean solo las que están de acuerdo con Rao Hughes vean solo las versiones no leer mentirosos ese es un pésimo negocio intelectual cuando hablamos de la muerte del Che queda mucho por aclarar también porque quedó aislado en Bolivia lo mandaron a hacer una revolución donde ya se había hecho la reforma agraria él pasó por acá y se quiso llevar gente hubo gente de uno de los partidos de izquierda que alentó a los jóvenes que estaban por tomar las armas que se fueron a con el Che es todo muy suggestivo muchas gracias Alfonso también Luis nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 23 horas con todas las voces por Montecarlo Televisión que pasen todos muy bien y que se va a ir no de ellos por también